¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Greg! Hola, Greg de Canadá. Greg de Canadá. Greg, hace 5 años viniste, ¿no? Sí, 2017. El tercer curso, creo. El primero, ¿no? El tercero. Brenda en el primero, pero yo en el tercero. No podía asistir al primero. Bien. ¿Y por qué has vuelto, Greg? Porque me encanta el curso. Es súper divertido y interesante. Me gusta pasar tiempo con ustedes, las estrellas de YouTube. Y también Elena y Lorenzo. Sí, son las estrellas de YouTube. Ah, sí, has conocido a Lorenzo esta vez cara a cara, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Sí, la semana pasada en Málaga con un amigo de Tandem. Un amigo, pero también profesor. Tenía que pagarle para pasar tiempo conmigo, pero es un amigo. Vale. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Ok, we'll just do a little bit in English, Greg, just so that everybody can understand. So, you're back here for the second time. Uh-huh. Yeah. How do you think, how does this affect your Spanish? Because you've spent a lot of years learning Spanish. How's the course affecting your Spanish? What does it do for you? Um, I think being here in Madrid with native speakers makes me think a lot more about sounds and pronunciation. Uh-huh. And the differences between the way people talk here versus Andalusia and Latin America. Right. Yeah. And then to me, for me, the funnest part, I mean, I like the classes too, for sure. But for me, the funnest part is the, um, the, after the dinner. La sobremesa, I guess, right? Yeah. Is that sobremesa? I don't know if that would be so. La sobremesa, absolutely, yeah. 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 Because what we do here when, when the guys are eating on the nighttime, we, we have a group of, uh, native speakers who come down and chat to them as well. And most people say that that part is a very special part. Uh-huh. Yeah. Yeah. I remember being on my immersion course and it was beautiful course, but at one o'clock I was out in the street. I had nothing to do. I didn't know what to do with myself. So it's a bit more, there's plenty to do. Uh-huh. Yeah. It's really good. Well, thank you, Greg, and thank you for coming, because, look, from Canada, that's far away. We're from 12 hours, yeah. Yeah, yeah. Well, thank you very much, Greg. Thank you, Greg, for everything. Thank you, Greg, for everything. See you later. See you later. See you later. See you later. Bye. 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 Enés de vino amargo y porque canta con tristeza. Enés de vino amargo y por qué cantan con tristeza. Este día sigue teniendo suerte, enés de morir en el dolor. Encuentra algo suerte. ¡Vins! 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 Muy bien, Vin. Vale, Vin. Gracias. Un pecado y un regalo. Unas palabras. He disfrutado mucho. Los amo a todos. Y hasta la vista. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Aquí estamos con Kate. Kate, esta es la primera vez que has estado en el curso. Sí, y hoy es jueves. ¿Estás bien, cansada? ¿Cómo estás? Me gusta mucho el curso y encontrar los estudiantes y comer con ellos y había muchos riendo. Sí, muchas risas. Risas, sí. Qué bien, qué bien. You came with, in a group, didn't you? A group of friends, yeah? Two friends. Yeah, and you were planning to come two years ago. Three years ago. Three years ago and then obviously before whatever happened, yeah. So, how are you feeling with the Spanish, like being able to listen and understand? How are you doing with that? I can listen really well, but speaking is harder to get more, it's hard, harder. It's always the last skill. It would be easier if I lived here. Yeah, absolutely, absolutely. Speaking is the last skill that we get, you know, we get all the other skills first, yeah. But in terms of understanding, you're doing fine in understanding things, yeah? Yeah. Muy bien, muy bien. Pues esta noche es la última noche y vamos a estar con un músico en un pub y vamos a tener una fiesta esta noche. Sí? Sí? Entonces, vale, muchas gracias, Kate. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ele! 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 ¡Un abrazo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Páritas, mi hija y querida! ¡Páritas, mi hija y querida! ¡Final! ¡Final! ¡Gracias! 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 ¡Oye! Tomás y ¡Me hice suerte ¡Tanto! ¡Final! 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 Estuve trabajando primeramente en esta barrera ¿Ah, sí? Entonces tienes que... ¿Qué vas haciendo conmigo? ¿Qué vas haciendo conmigo? Sí, está bien ¿Y la cebolla? ¡Hola Terry! ¡Buenos días! ¡Final! 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 ¡Te echamos de menos! ¡Terry! ¡Hasta luego! ¡Final! 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 Aplausos